¡Ay, corazón! Sirveme otra copa pa' curarme yo esta cruda porque ando amanecido Es que anoche me tomé una cela de tristeza con toditos mis amigos Sirveme otra copa pa' curarme yo esta cruda porque ando amanecido Es que anoche me tomé una cela de tristeza con toditos mis amigos Por favor te pido, cuntinero, que me sirvas otra copa Porque con la cruda ya no puedo, traigo mi cabeza loca Por favor te pido, cuntinero, que me sirvas otra copa Porque con la cruda ya no puedo, traigo mi cabeza loca ¡Vamos, vamos, vamos! Y arriba Xochisla Huaca, Guerrero ¡Sabrosura! Y las mujeres cante yo tenía, ahora solo me han dejado en la ruina Y ahora quien me hace compañía es mi amigo el cantinero y la bebida Y las mujeres cante yo tenía, ahora solo me han dejado en la ruina Y ahora quien me hace compañía es mi amigo el cantinero y la bebida Por favor te pido, cuntinero, que me sirvas otra copa Porque con la cruda ya no puedo, traigo mi cabeza loca Por favor te pido, cuntinero, que me sirvas otra copa Porque con la cruda ya no puedo, traigo mi cabeza loca ¡Ese! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Y arriba los novios! Tomás, sin actividad ¡Para mi amigo Silberio! ¡Y arriba Xochisla Huaca! ¡Ay corazón! ¡Y los timbers de Guerrero! ¡Y arriba Xochisla Huaca! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Eso! ¡Muévete Tomás! ¡Felicidades! ¡Eso! ¡Uy, tu, tu, tuy! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ahí quedó!